Música 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 ¿Estás conduciendo? Sí ¡Hala! ¿Cómo la tiras tan rápido? Música ¡Cabrón! ¡Cabrón, tío! ¡No! Música 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 Venga, chicos, que Santa me ha dicho que os lleve Y vamos ya tarde Vamos Venga, Rudolf Venga, vamos Muy bien, muy bien Os estáis portando bien Muy bien, venga Si llegamos de aquí a unos 10 minutitos No nos echa la bronca Como tardemos más la liamos, eh La liamos La liamos y no hay cena No hay cena Y aquí todos queremos cena ¿Vale? Venga Me parece bien, eh Sigue, quietos Quietos Eh, stop Muy bien Os veo fino, os veo fino Haciendo caso Sé el tema, sé el tema No te pongas nervioso Vamos, vamos Tú lo que estás viendo es un reno volando Tú lo que estás viendo es un reno volando Tú lo que estás viendo Tú, 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 tú Es el reno volador Me miran todos ¿Por qué? Son todos iguales No me parece Oh, qué bonito Estoy llorando ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal? ¿Y esos cuernos tan moneicos? Ven que te la chupo ¿Ya? Ya Ya Hola, soy Anudal Hola, soy Anudal Un tío mío está al cojo Pero jamás nos quitarán ¡La libertad! ¡Alba ¡Curra! ¡No quieren comer! ¡Pukake! Venga, para atrás chupati Venga Como tú y yo Lo sabemos Que te ha gustado el video Y que Y que te ha currado Y que te ha hecho gracia Pongo todo rollo Que 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 no me Que no me raye Que yo aquí No puedo estar mucho tiempo ¿Vale? Mira Aguas y un Un corte rápido Y sencillo ¿Vale? Esto después Si no está fresco No No rula ¿Vale? No me entiendes No me entiendes Que sí Esa de allí Sí que me comprendes Pues eso Que si te ha gustado el video Dale a like Favorito Y suscríbete Que La droga es mala Eso Suscríbete Suscríbete porque 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 si no Llamo a Llamo a la bruja Lola Y que te ponga Dos Dos velas De colores Que a ella le gustan tanto No las negras Si no De colores Sí Tú Tú me comprendes Pues eso Que Adiós Y que Y que Cocen por Pero los Cocen Sí Adiós Nada O sea O sea La vida es verde Y yo soy Y yo soy Azul Adiós Hay que ver Jesús Si es que somos Unas incomprendidas ¿No? Tú aquí Tú Tú Y yo Solo Y ya está Nadie más Y no Bueno Momento Que me ha pasado Yo me ha pasado Tú sí Que le das a A mis Fidio Oh Oh Hostia Hostia Jesús 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 No 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 Jesús Jesús Oh 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 Mi porro Oh Oh ¿Me la cago yo? No Che Ya me lo ha liao ¡Gracias!